Pésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después Pésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos Vete junto a mí Piensa que tal es mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después Que tengo miedo perderte y perderte después Mírame, bésame mucho 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 Mírame, bésame mucho